Yo se vea lo que quiere decir Como el mar que vuelve y no te va Como siempre sueldo el mundo Usando la tierra del lío El tono poderoso me decía Que el viento que me da con el lector Me llamaba junto a ti Mi princesa, mi amor ya no tiene fin Mi princesa, solo tú estás en mí Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no Mi princesa, solo tú estás en mí En mí En mí En mí Mucho tiempo ha perdido Un de quien no ha de tensión Pero al final hubo una fuerza que nos guió Y que nos une por otra razón Mi princesa, mi amor ya no tiene fin Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no Mi princesa, solo tú estás en mí En mí Mi princesa, mi amor ya no tiene fin Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, 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 no No, 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 no Gracias.